Solo los guardias quedan en el colegio Duna Laster de Checureo. La razón, un virus hasta el momento desconocido infectó según versiones preliminares a 171 alumnos. Por lo que el establecimiento hoy se encuentra con las clases suspendidas por orden de la Ceremi de Salud. Ponga atención a la siguiente nota que fuimos al mismo colegio a investigar lo sucedido. El norovirus sería el culpable de la intoxicación de 171 niños del colegio Duna Laster de Checureo. ¿Cómo se contagiaron? Las miradas apuntan hacia el agua potable del establecimiento. Los brotes de norovirus a menudo se producen en comunidades cerradas o semicerradas, tales como hospitales, cárceles, residencias y colegios, donde una vez que el virus se ha introducido, la infección se propaga muy rápidamente. Contaminaciones cruzadas que se han visto ya sea con alimento, con aguas contaminadas o la contaminación directa entre una persona infectada que es capaz de traspasarlo a otro a través de manos que no han sido adecuadamente lavadas. Fuimos al establecimiento educacional en busca de respuestas y alertados por una reunión de apoderados que realizaría la directora del colegio en el auditorio del lugar. ¿Qué le parece la situación que está viviendo acá en el colegio? Vamos, venimos a enterarnos ahora recién de lo que pasa. ¿Pero a la reunión entonces? Mira, las declaraciones corresponden a las autoridades del colegio, no a los apoderados. Pero me imagino que están preocupados. Por supuesto, pero como te repito, estamos todos apoyando a nuestro colegio. ¿Qué esperas de la reunión? Informarnos, bien. Problemático, vamos a ver qué pasa, vamos a ver la explicación. ¿Estás preocupado, me imagino? Sí, claro, como siempre, como siempre. Me parece que el colegio está haciendo todo lo posible por solucionar el problema. De todas maneras están preocupados, me imagino. Sí, estamos preocupados, pero sabemos que el colegio está haciendo todo lo posible. ¿Confío en eso? Preocupados apoderados fueron llegando uno por uno al establecimiento en busca de explicaciones de la intoxicación que afectó a la suma no confirmada de 171 alumnos, quienes el día viernes presentaron síntomas de vómito, malestar estomacal, fiebre y diarrea. Con vómito que va asociado a diarrea, que fácilmente se puede confundir con otros virus, como los rotavirus en niños pequeños. Este tiene una característica bastante especial que afecta a comunidades, o sea, es mucho más contagioso si pudiéramos llamarlo. Mientras esperábamos a los padres que salieran de la importante reunión, llegó un auto de aguas andinas, quienes nos han querido referir al tema a realizar un nuevo muestreo del agua, que ya está en investigación. ¿A mí no viene a sacar más muestras de agua acá al colegio? Sí. ¿Por el mismo tema de la intoxicación? No, en contra del nuestro de la empresa botada, nada más. ¿El mismo muestreo por el tipo de la intoxicación o no siguen haciendo muestras? Es un muestreo nuestro, del agua potable, nada más. Nada más que eso. Cuando se ha entrado... Podemos ver cómo aguas andinas se lleva nuevamente otro muestreo del agua que acá posiblemente intoxicó a 171 niños en el colegio de Chicureo. La incertidumbre con la que entraron a la reunión, los padres del colegio de un Alastair pareció disiparse a la salida, ya que pese a que la gran mayoría declinó a hablar del tema, quienes conversaron con mañaneros aseguraron que lo más probable es que se tratara del ya nombrado norovirus. ¿Qué le dijeron en la reunión? No, 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 porque me metí conmigo. ¿No pueden decir qué le dijeron en la reunión? Sí, conmigo. ¿Más tranquilo, sí? Sí, súper. Súper tranquilo. Con la camiseta cuesta. ¿Cuáles fueron las explicaciones? Todo súper claro. ¿Están más tranquilos ahora? Por supuesto. ¿Se sabe cuándo los niños vuelven a clase? Ahí está viendo el colegio. Estamos tratando de que se solucione todo. El colegio está tomando todas las medidas, así que hay que esperarlo más. ¿Se sabe por qué fue la intoxicación? Tal vez un norovirus. ¿Es lo más probable? Lo más probable. ¿Por el agua? Por el agua, sí. ¿Y explicaciones de agua andina han tenido? No todavía, eso se va a saber después que se duran los exámenes de la Ceremi. Ahí se va a ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué le dijeron en la reunión? Todo bien, todo bien. No hay declaraciones. ¿Alguna explicación de todo lo que pasó? No, nada. ¿Se va más tranquilo, sí? Sí. No se sabe cuándo los niños del colegio de un alaster de Chicureo vuelvan a clases. La decisión le corresponde a la Ceremi de Salud. Lo cierto es que las investigaciones al agua y al colegio continúan, ya que expertos aseguran que no es la única forma de contagio de norovirus. O sea, de las que se han estudiado en Estados Unidos y aquí en nuestro país, se han estudiado básicamente algunos tipos de alimentos, como algunos tipos de carne, algunos tipos de mariscos, algunos tipos de peces también que pueden influir. Lo otro se ha dicho que también aguas que contaminen peces indirectamente o mariscos que pueden llegar en esa forma, o sea, una vuelta un poco más larga. Y las otras están dadas básicamente por contaminación de agua. Es el norovirus que trae consigo vómitos, malestares estomacales, fiebre y diarrea. Virus que sería el culpable de la intoxicación de 171 niños del colegio de un alaster de Chicureo. Virus que sería el norovirus que están en el time de tu comas de los Estados Unidos para la CGive las características a los mappedfitas en Ericaากal. Eviria a la ig likes y discriminación del precio que juste tras el 10 no... ...de mer proposition que ha estado lejos, etc... ...intentro enachen, etc... ...es mi interés... ...es mi interés...